Hola queridos seguidores de mi canal Wachandlearn, bienvenidos a mi canal. Esla Turcolu dio la buena noticia el último día de 2023 y dijo, quería que escucharas esta noticia de mi parte. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El último día de 2023, la popular actriz Esla Turcolu deleitó a sus fans con una sorpresa inesperada. Turcolu, quien fue noticia como un bombazo con la publicación en las redes sociales que compartió alrededor de la medianoche, compartió la noticia con sus seguidores con gran entusiasmo con la nota quería que escucharan esta noticia de mi parte. Con el anuncio sorpresa de Esla Turcolu, se anunciaron las cifras para 2023 y los resultados generaron gran entusiasmo. Según el anuncio en cuestión, Esla Turcolu y su amante Alilbrahim Ceylan fueron elegidos como la mejor pareja tras una evaluación mundial. Si bien esta noticia emocionó a los fanáticos de Turcolu y Ceylan, una vez más reveló el gran impacto que tuvieron los proyectos que la pareja llevó a cabo juntos y sus interacciones en las redes sociales. Si bien la pareja llamó la atención por su sinceridad, el trabajo que hicieron juntos y la nueva perspectiva que aportaron, esta vez fueron recompensados con una evaluación mundial. Esta publicación sorpresa de Turcolu, que recibió miles de me gusta y fue compartida en las redes sociales en poco tiempo, atrajo la atención del mundo de la actuación y de sus fans. Especialmente las obras y representaciones teatrales de la pareja juntos fueron muy apreciadas no solo en Turquía sino también en todo el mundo y, como resultado de esta evaluación, su lugar en la cima fue notable. Si bien las palabras de Sla Turcolu quería darles la buena noticia aumentaron aún más la curiosidad de sus fans, las expectativas para los futuros proyectos y colaboraciones de la pareja también son bastante altas. Si bien Turcolu y Ceylan se han ganado los corazones de los amantes de la música con sus actuaciones y publicaciones en las redes sociales, están orgullosos de haber logrado el éxito mundial con estos resultados. Se espera que emocionen aún más a sus fans con las declaraciones y proyectos que realizarán en los próximos días. Finalmente, la energía que mostró Sla Turcolu al comenzar un nuevo año con esta noticia sorpresa no solo aumentó las esperanzas de sus fans, sino que también aumentó sus expectativas sobre lo que traería el nuevo año. Parece que habrá que estar preparados para nuevas sorpresas en el mundo de la música con las declaraciones que harán los novios en los próximos días. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.